La policía de Suecia investiga si las dos explosiones que han sacudido dos zonas del país están relacionadas con una disputa de drogas entre pandillas rivales. Una mujer sufrió lesiones leves después de que una de las explosiones devastara un complejo de apartamentos en Linköping. Los medios locales apuntan que en el ataque estaría implicada una figura importante dentro del grupo criminal Fosstrut. La policía de Suecia es que ese tipo de medios criminales que hay nacionales no solo en los ciudadanos, sino también en Linköping o en otros ciudadanos alrededor de España. Ocho horas antes una explosión causó daños sustanciales en un edificio de apartamentos de Hasselby, un suburbio de Estocolmo. Tres personas fueron trasladadas al hospital y varios residentes fueron evacuados. Mientras la policía lleva a cabo una operación de seguimiento. La violencia de las pandillas es un problema cada vez más grave en Suecia. Hasta ahora este año ha habido 124 explosiones y 36 personas han muerto a tiros en una guerra territorial relacionada con el tráfico de drogas y armas.